¿Qué lectura tenemos que darle al hecho de que un grupo de fascinerosos y pretenciosos salgan pregonando a todo pulmón papá para el 2024 en el PRM? Un análisis nos demuestra que el asunto podría ser más complejo de lo que a simple vista se percibe. Hugo Álvarez, presidente de la Cámara de Cuentas, se ha convertido en un amante de las artes marciales y podríamos decir que hasta es karateka, porque caramba, de unos cuantos días hasta acá está dando más y tantas patadas voladoras que uno tiene que preguntarse a quién finalmente terminará pateando. Cuando salió este tema de que Hipólito Mejía sería candidato del PRM en el año 2024, se convirtió en tendencia, pero también vi que muchos lo tomaron a chiste. Pero existe una particularidad en el sistema político de República Dominicana que hace que este tipo de acciones no deban tomarse a la ligera y es el hecho de que el PRM es casualmente el partido de gobierno. Y nuestros políticos no tienen la madurez, no tienen el filtro para excindir los asuntos de Estado y de gobierno de sus apetencias personales y políticas y terminan en función de esa inmadurez, pues, utilizando el Estado para lograr sus propósitos. Y cuando eso ocurre, tenemos todo menos un estadista, que es lo que le hace falta a un país como República Dominicana para completar su ciclo y salir del subdesarrollo. Y es precisamente en ese PRM que está en el gobierno donde se está dando este asunto. Y fíjense, solo un elemento voy a citar para que ustedes vean la conexión que existe entre cualquier intento político de un individuo X en el partido de gobierno y el presidente. Abinader tendría toda la razón del mundo para dudar de la palabra de Hipólito cuando dice que eso no fue autorizado por él y que como tal él no está, pues, en perder el tiempo, descartándose a sí mismo como candidato. O sea, Luis Abinader podría creer que en efecto Hipólito Mejía por abajito está enchinchando para que eso se produzca. ¿Para qué? Para llamar la atención del presidente y para obligar que Luis Abinader, precisamente tratando de aplacar eso, tenga que juntarse con Hipólito a tratar el bendito tema. Y en esa interacción surja lo que realmente papá quiere ahora del presidente. Abinader, si así lo piensa, está en todo lo correcto. Pero fíjense cómo algo que pasa por allá termina involucrando al presidente. Siempre será así cuando se trata del partido que está en el gobierno. Ahora bien, hay una segunda línea del análisis que nos obliga a desechar lo que dijo Hipólito y nos lleva a ver el escenario más en amplio y a enfocarnos en Hipólito Mejía no tanto como político, sino como ser humano de cara a otros elementos en su contexto político. Señores, tomando en cuenta, digamos, el gran rechazo irascible, si se quiere, que siente Hipólito Mejía hacia Leónel Fernández, saber que Leónel será candidato en el año dos mil veinticuatro por su partido La Anemia del Pueblo, por lo menos mientras no pasa del cinco, eso va a ser La Anemia del Pueblo, por amén. No, eso, eso psicológicamente tiene que ser una chispa que incentive, que motive a Hipólito a ser candidato, no por aquello de que mientras que yo aspire que nadie, mientras que yo aspire que nadie aspire, no, no, no. Si Leónel aspira, yo también aspiro. Podríamos verlo así porque cuando usted analiza cómo Hipólito trata a la figura de Leónel Fernández, usted se percata al vuelo de que no hay manera humana en la que Hipólito compre el relato de que Leónel en términos políticos es superior a él. Él siempre verá a Leónel Fernández como el muchachito arribista al que se le dio el golpe de suerte en el año mil novecientos noventa y seis. Ahora, ¿qué es lo que yo creo, señores, que realmente pasó con este asunto de que ese grupo de boca floja salió promoviendo a Hipólito Mejía? Agárrese, porque mi hipótesis no tiene nada que ver con Luisa Binader, no tiene nada que ver con Hipólito Mejía. Tiene que ver estrictamente con el PRM. Me vuelo que este asunto no fue más que una cortina de humo, que este asunto no fue más que un gancho de algunos elementos en ese partido que están interesados en hacer que Hipólito Mejía salga del mismo. Entonces inventan el libreto de que hay un grupo de personas que están diciendo, cuando llegó papá en el veinticuatro para irle con el chisme a Luisa Binader de que mira, ahí está Hipólito, a pesar de que tú le diste el Ministerio de Agricultura, a pesar de que tú le diste el Ministerio de Defensa, a pesar de que tú le diste esto, esto, aquello, hay un grupo de gente que quiere que él sea candidato en el veinticuatro. Y eso es para ponerlo a difícil a ti, señor presidente Luis Abinader, a usted, señor presidente Luis Abinader, mire cómo está Hipólito, dividiendo el partido, haciendo entonces, provocando que el presidente desarrolle un rechazo, una apatía momentánea hacia su mentor político, más allá de lo estratégico, y así pues que sirva él como promotor, promotor de cualquier grupo que arme el asunto o el expediente para sacar a Hipólito de ese partido. El olfato político de impolíticamente correcto, eso es lo que huele, de que hay un grupito o uno o dos en el PRM que quieren sacar a Hipólito y armaron ese libreto. Ahora, Hipólito se llevó el asunto rápido y dijo una frase clave que fue un metamensaje a Luis Abinader cuando afirmó de que él no está para perder el tiempo, queriendo decir de que él mismo sabe, está consciente de que cualquier intento de volver al poder de cara a su persona no es más que precisamente eso, un intento fallido a priori. Sé que es muy difícil verlo de esa manera porque cuando usted se pregunta por qué ganan sacando a Hipólito del PRM, la respuesta no llega fácil, pero no llega porque la pregunta indicada tendría que ser qué se provoca sacando a Hipólito del PRM. Y lo que se provoca es, ¿saben qué? Sacar el proyecto presidencial de Carolina Mejía del cobijo del Partido Revolucionario Moderno y obligarlo a ir a donde Hipólito decida. El presidente de la Cámara de Cuentas, que yo no sé si ustedes le han dado seguimiento a las declaraciones de este señor en los últimos días, se destapa ahora diciendo de que él nunca supervisó o fue responsable directo de auditoría alguna, sobre todo con el tema de la constructora brasileña a la que se le hicieron 11 auditorías. Y dice él que el informe que llevaban los auditores siempre contractaba, o más bien no hacía match con lo que ellos preliminarmente habían descubierto. Dice también que en una ocasión llegó a entrevistarse con la directora de esos informes y que percibió que ella tenía miedo, que estaba como intimidada. ¿Qué es lo que quiere decir ahora este señor? ¿Que el danilato había acorralado a esos auditores? ¿O si acaso que lo hacía gente del entorno de Leónel Fernández? Yo no sé, pero miren, que usted se destape ahora diciendo que usted no tenía control de ese proceso de auditorías, es algo simplemente increíble. Y así se ha mantenido Hugo Álvarez dando patadas voladoras. Pero esta saga de improvisaciones es el reflejo de que Hugo Álvarez está oliendo por donde es que va el asunto. Don Hugo Álvarez, presidente de la Cámara de Cuentas, que por cierto tiene que entregar ya en cuestión de días, sabe muy bien que cuando él sea un simple civil se la va a ver muy, pero muy difícil. Mientras tanto se ha metido a Karateka y es lo más cercano que tenemos a Ángel Rondón. Sí, Hugo Álvarez es el Ángel Rondón de la Cámara de Cuentas. Él dice que está tranquilo, que no tiene hechas y que por lo tanto no debe haber sospechas. ¿Y usted qué piensa del destino próximo de Hugo Álvarez, quien dentro de poco dejará de ser presidente de esa Cámara de Cuentas? ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!